La verdad es que yo honestamente no estuve en el lugar y no estuve hablando tampoco directamente con las personas implicadas en el hecho pero un poco me mueve como parte de la dirigencia política de Winca la intención de manifestarme en esto y un poco expresar mi repudio en el caso que haya ocurrido porque verdaderamente nuestra sociedad no da más para este tipo de actitudes, no da más para este tipo de actos yo creo que los 30 años de democracia que hace poquito festejamos nos tienen que servir para que progresemos en estas cosas porque me parece que las ideologías políticas, cualquier tipo de discriminación es lo que primero tenemos que dejar de lado para crecer como comunidad entonces yo honestamente no tengo duda que el intendente no ha tenido nada que ver con esto y no ha estado relacionado directamente con esto, no hablé personalmente con él pero verdaderamente el que lo hizo esto y fundamentalmente algunas opiniones que leo y algunas opiniones que escucho con respecto a que bueno, es una provocación, para qué va, no, 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 yo creo que no es así la cosa esto no es fútbol, esto no es ningún otro, no hay que mezclar las cosas la ideología política de alguien no tiene que cerrar ni abrir, ni cerrar ni abrir ninguna puerta en forma indistinta con cualquier otra persona me parece que es fundamental que superemos esto porque pensar políticamente distinto no tiene nada que ver en la vida o sea, no se construye ni un pueblo ni se construye nada con este tipo de disidencia lo que llama la atención es que él había ido representando a una agrupación de motos que pertenece aquí de Winkerman Coy, no a una agrupación política como se lo menciona o como se lo ha mencionado claro, claro, verdaderamente, verdaderamente yo creo que es una cosa que se ha ido de las manos, se ha escapado de las manos es evidente que ha pasado eso pero fundamentalmente quiero repudiarlo desde lo más profundo de mi sentimiento porque lo digo como ciudadano, lo digo como peronista que hemos, tantos compañeros han sufrido tanto la discriminación la marginalidad por decir que es peronista y verdaderamente yo creo que estas cosas las tenemos que dejar como superadas yo creo que también tenemos que ser conscientes que los que exigimos hoy estas cosas el día de mañana tenemos que ser conscientes que nos pueden exigir lo mismo a nosotros y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? entonces, esto para la sociedad de Winkerman tiene que ser un tema terminado yo no digo que comamos asado juntos porque por ahí no da pero sí terminar con esto el Consejo Deliberante en su manifestación, en su actitud después de dos años de trabajo que han sido muy fecundos han sido de mucho debate, hemos dado muestra de que podemos convivir tranquilamente antes de que se puede discutir, se puede no estar de acuerdo en un montón de cosas pero eso no hace a la bonomía de la persona que es lo más importante no la ideología política o si es de un equipo de fútbol me parece que hay cosas que se están saliendo de cauce lamentablemente y bueno, nuestra obligación como dirigente político es un poco expresarnos y tratar de que esto vuelva hacia donde tiene que ir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!